Dos golpes certeros de Gustavo Espina le dieron la victoria en su debut en las artes marciales mixtas, donde el antioqueño noqueó a su contrincante en el campeonato CSFC de Barranquilla. La pelea espectacular, de verdad que muy buena la experiencia, pudimos ganar en el primer asalto, ganamos por knockout. Más de 10 años en el boxeo fue razón suficiente para que Gustavo hiciera una aparición perfecta en las artes marciales, pues le bastó un solo round para ganar. Sin embargo, él sabe que esto es un deporte y que por fuera del rino, jaula de combate, lo que prima es la amistad. Dentro de la jaula, no, dentro de la jaula estamos combatiendo, estamos compitiendo, e igual no somos enemigos tampoco, ¿cierto? Porque tiene que haber un poco de cuidar al otro. Gustavo quedó motivado y por eso quiere ser parte de más competencias. Tenemos un corazón peleador al 100%, esto es algo de corazón, de vocación y nacimos con esto, nacimos para pelear y definitivamente que las mixtas también aplican. Por ahora queda pensar en lo que se viene, pues en los campeonatos de esta modalidad llega un nuevo contrincante que de seguro no le dejará fácil a ningún oponente.